Ha caído como un balde de agua fría la noticia del suicidio de Miss USA 2019, Chesley Crist. La reina de belleza, abogada y corresponsal de televisión tenía todo un futuro por delante y sus conocidos simplemente no pueden creer que haya terminado con su vida. Vamos a ver. Chesley Crist, de apenas 30 años, fue encontrada muerta afuera del lujoso edificio de 60 pisos en el que vivía, en el centro de Manhattan, cerca de Times Square. Fue vista por última vez en el piso 29, donde hay una terraza. Según la policía, se trató de un suicidio y fue declarada muerta en la escena a eso de las 7 de la mañana del domingo. Según una fuente, encontraron una nota donde Chesley le dejaba todas sus cosas a su madre, pero no decía los motivos de su partida de este mundo. Esta fue la última foto que compartió en sus redes con un mensaje que al traducirlo al español dice que este día traiga paz y descanso. No está claro si subió esto antes de suicidarse o dejó la foto programada para que fuera publicada después en sus redes. La familia de Chesley confirmó la noticia en un comunicado diciendo que su luz iluminó a muchos con su fortaleza y belleza. Se preocupó por los demás, amó, rió y brilló. Las reacciones de las reconocidas Misses no se hicieron esperar. Nuestra Andrea Mesa, la Miss Universo 2020, la actual Miss Universo con quien compartió su entrevista recién coronada, y Sosie Tunzi, la Miss Universo 2019 con quien Chesley compartió su estancia en Nueva York justo cuando ambas fueron reinas. Todas expresaron el dolor y asombro que les causó la partida de Chesley, a quien describieron como una mujer alegre. Antes de coronarse Miss USA 2019, Chesley trabajó como abogada en Carolina del Norte. Al mudarse a Nueva York, dio un giro a su carrera, convirtiéndose en corresponsal del programa Extra, compartiendo con grandes celebridades. En el pasado, Chesley había hablado abiertamente de la salud mental. Incluso compartió consejos sobre cómo manejaba su propia vida. En su momento dijo que recurrió a un consejero. Mientras tanto, familiares, amigos y fanáticos tratan de comprender qué fue lo que la llevó a tomar esa decisión final. Y si en algún momento usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, no duda en comunicarse a la línea de prevención del suicidio. El número es el 1-800-273-8255 y está apareciendo aquí en pantalla.